Payasos en Orzai, en la final del inframundo Comedia con replay de pobres diablos vagabundos Y viene bien, siempre con tremenda ilusión, tremendas ganas Este fue un año distinto al pasado porque por suerte al estar el año pasado en el concurso ya no tuvimos que, por haber pasado la liguilla y salir donde salimos, no tuvimos que hacer pruebas de misión entonces fue más corto el proceso, te aliviana bastante sobre todo la cantidad de meses de laburo la distribución de los meses de laburo, así que buenísimo, re contento con ganas de hacer playa, igual como siempre pero bueno, lo que tiene carnaval, si querés carnaval jodete y olvídate de la playa Sí, obvio, porque si bien tenemos una fe ciega en los chiquilines, en los textos en el laburo que están haciendo Darío y Alfredo con la puesta en escena y todo el laburo interpretativo y si bien estamos trabajando un montón y confiamos mucho en el espectáculo que estamos armando y nos gusta un montón, nada, como hablábamos fuera de cámara, necesitás el encuentro con la gente para ver qué pasa porque te puede sorprender para un lado o para el otro te puede pasar que de repente vos hay algo que le tenés mucha fe y de repente no funciona tan bien o te puede pasar, por el contrario, que hay algo a lo que vos decís está bueno pero capaz que no tiene tanta fuerza y capaz que la gente con la gente mata así que nada, es necesario esto para la murga, para nosotros y nada, con muchas ganas Un año para mí, bastante de ida y vuelta en el sentido de que no iba a salir estaba como súper convencido de que este año iba a ser el que iba a descansar por lo menos este año, ¿no? Descansar de lo que era el trajín que implica, en mi caso, salir al carnaval si bien yo de la murga, del carnaval en sí, que es lo que amo hacer, no estoy para nada cansado no me considero que esté viejo para eso pero si en algún punto, yo hace 23 años me fui a Colonia entonces el trajín de lo que implica venir de 180 kilómetros para estar y disfrutar de lo que hago esa es la parte que más me cuesta pero al margen de que dije que no iba a salir, y acá estoy gracias al gran empuje y esa, si le llamamos manija como vulgarmente lo hemos dicho siempre es de la más linda porque es la que te hace saber que tenés gente que te quiere y bueno, y eso está buenísimo a esta altura de la vida, con 54 años, poder mantener los amigos y que encima te demuestren mucho más cariño en el día a día para mí eso es el impulso fundamental, el de mis compañeros y el de mi familia porque en mi casa les puedo asegurar que también no saben lo que era así que les agradezco a tanto la familia como a mis compañeros el hecho de haber empujado en el mejor de los sentidos para que uno haga un carnaval más y hay de todo, hay un poquito de todo pero sí, en general es más una cuestión grupal y ya me yo metiendo alguna cosita pero sí, capaz que un personaje así claro, bien claro, no hay siempre pueden aparecer igual, ¿viste? esas cosas suelen mutar sobre todo en enero y ahora que se ponen los ensayos así, ¿no? primer ensayo y está hasta las manos bueno, buenazo es una responsabilidad también, ¿no? pero lindo emociona emociona y te dan tremendas ganas de seguir rompiéndote el lomo por lo que haces, ¿no? recibir este cariño está alucinante de estas calles embocadas yo he salido porque llevo la sonrisa dibujada sueños afro-nales de una noche de verano bajo la profana lucecita de un tablador ángel de la guarda amor, 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 reina, diosa mía que este mundo absurdo no nos duble la alegría agárrate Catalina saludando al carnaval un amor en cada esquina y una flor en el local agárrate Catalina saludando a la audición con omisión un amor en cada esquina y maro en cada esquina que se conviene con la visión atención ¡Atención! Así que este último carnaval cumplí 40 años y este, si Dios quiere, va a ser el 4-1. Y se podría decir que en sí la Catalina es, aparte de otras murgas, las que he estado, es de esas que por lo menos te marcan la camiseta, te marcan el corazón, por justamente lo que te ha dado también y vos la has dado a la murga. Sí, mirá, yo soy muy hincha de las murgas, fundamentalmente por ser murguista, es algo bastante bobo, si se quiere lo que estoy diciendo, por definirlo de alguna manera práctica, pero con mucho sentimiento, porque sí, me parece que el hecho de estar en la murga, para mí es la murga, es lo que a mí me lleva. Entonces, bueno, nada, en concreto no darle mucha vuelta al asunto, pero sí, estoy acá, es un año más, van a ser, si Dios quiere, 41, como decíamos recién, pero la Catalina me dio esa dosis de juventud que de repente yo ya venía con esa cosa de ponerme cada vez más veterano, yo entré en el 2008, tengo 54 años, no era un gurí cuando entré, ni mucho menos. Y ahora estoy un poco más grande que varios de ellos, así que la dosis que los chiquirines me dan como para estar acá un año más, desde que entré esa, la realidad, ha sido muy importante, no solo en mi caso, sino que en el de mi familia, también tengo una familia que es muy carnavalera, es muy seguidora de lo que hago, y es muy de acompañar lo que hago, que eso es fundamental para poder estar acá hoy. Pero bueno, nada, la Catalina, yo me hago hincha, como te decía al principio, de las murgas porque es lo que adoro, y soy hincha de un montón, hincha desde el corazón, desde la murga, soy hincha de falta y resto, y no tengo pelos en la lengua porque es la murga que yo llevo en el corazón. Y la Catalina es la que empujó un poquito para hacer su espacio, y hoy día las tengo acá, al igual que muchas, pero si yo tengo que destacar cosas que realmente me brotan y mucho, y sobre todo que es en la que actualmente estoy, con la que estoy todavía en carrera, las llevo ahí, sí, soy hincha ya nato de las murgas. Y bueno, es bien punzante, linda, muy, muy, que apuesta al humor, como en general lo hacemos en el medio de nosotros, y tiene bastante densidad, mucha densidad diría yo, más hacia el final del espectáculo, conceptual, viste, muy fuerte, que va a ser una despedida preciosa de cantar, preciosa no en el sentido naif de la palabra, sino que va a ser muy rica en su contenido, es muy rica en su contenido, y bueno, va a ser muy, muy, muy movilizador cantar esa despedida. Después el medio, como siempre, apuntando a la risa y riéndonos mucho de nosotros mismos, y este año nos rimos bastante del carnaval y le pegamos unos buenos palitos al carnaval. También lo que ha pasado, del carnaval pasado también, un poco de esos comentarios, como decían en alguna otra noche, llamando con nosotros, de ese odio quizás que a veces se toma un partidismo. Nos pasa eso, la Catalina, no es contra la Catalina, es una cuestión del que está de turno, y nosotros, bueno, los que las murgas están definiendo siempre se reciben palazos por todos lados, nosotros cada vez que salimos las murgas están buenas, entonces siempre están en el ruido del que está definiendo, entonces siempre caen pedradas para este lado, pero bueno, estamos un poco acostumbrados ya, y nos reímos de eso, y un poco en el show no vamos a reír de eso, ya lo van a ver este carnaval. Y bueno, nada, está súper gracioso y divertido, autocrítico y lindo, y muy movilizante por muchos lugares. Lo último, ¿el Rafa lo va a acompañar a la murga? O no, más que no por la lluvia, me pregunto yo, ¿no? Estaba esperando, hoy dijo, capaz voy y dijo, mirá, ya se puso tormentoso. No, bueno, el Rafa sabe que esta es su casa, ¿no? Para hacer lo que tenga gana. Y eso es así, no es cuento, el año pasado no iba a estar, y surgió que sí, a último momento que podía arreglar un viaje y no sé qué y estar, hicimos todo el esfuerzo para que estuviera, y bueno, el dios Eolo, y el dios, no sé, como el de las tormentas, no sé, no nos jugó la luna pasada, nos llovió dos semanas seguidas, y bueno, en el día justo nuestro, le íbamos muy mal, y bueno, volvimos al plan A y chao, y la dejamos ahí, pero él sabe que tiene las puertas abiertas siempre, para lo que tenga gana, para venir a comer un asado, para meter la bañadera, para hacer lo que quiera, tiene las puertas abiertas. Viento estival, mal de crayón, Empujen esta vela, tomen el timón, rumbo sueño y porvenir, en esta admiración, pero siguiendo las estrellas, en el secho de un camión. Viento es que va...